y sistema hematopoietico. Llegó presente, el sistema respiratorio lo desarrollamos, del cual se hizo evaluación, luego continuamos con el sistema cardíaco, en el cual yo pensaba que teníamos pendiente dos o tres temitas, pero hoy hice la consultoría y me dije que lo que teníamos pendiente era el artículo y el caso clínico. Para dar inicio, entonces, a lo que es el sistema de tipo vascular. De hecho, pues, entonces, que vamos a realizar, pues, en el día de hoy, hacer, pues, la parte de dirección de clase, en la cual, pues, de todas maneras estoy, pues, digamos, como dispuesto, pues, a comentarios con respecto a metodología, de acuerdo, o basándonos en lo que se ha realizado. Si recordamos bien, pues, la metodología es un, a través de clases magistrales, en las cuales se realiza con frecuencia, pues, una interlocución con respecto a la comunicación en forma permanente, media, pues, con ustedes, realizando cuestionamientos, asignando algunas veces, pues, como apartes o búsquedas rápidas de algún término, de algunas situaciones con respecto a hechos histológicos versus, pues, una inducción, algo de tipo patológico con la idea de, desde el momento hacia el reconocimiento histológico, pues, a ver, o deducir, pues, en diferentes momentos les he compartido como ese vivir que hay algunos de nuestros sistemas, que si conocemos en una forma clara lo que es el concepto embriológico, anatómico, histológico, pues, que es lo que me compone, pues, o me da la competencia y fundamentalmente la actividad fisiológica. Es factible que, ante muchas enfermedades, sobre todo, por ejemplo, en el sistema respiratorio, también en el sistema vascular, podemos deducir, estableciendo un mecanismo no fisiológico, sino fisiopatológico, como podríamos esperar que sea la sintomatología o el aspecto semiológico y lo que realmente está sucediendo en ese sitio. Bueno, eso, entonces, es una clase magistral y regularmente establezco algo que se llama trabajo en aula y es un tipo de actividad, pues, que es normativa, de realizar algún tipo de actividad en aula, cualquiera que sea, pues, sea de algo de líneas de profundización o de investigación o simplemente recopilando información, etcétera, en la cual, pues, se estableció al principio de semestre la forma, que era a través de realizar una presentación en PowerPoint, quedó, pues, en algo de tipo voluntario realizar o no realizar, sino actualizar o conceptualizar el texto que se tiene y hacer la presentación de un artículo en inglés y originalmente en inglés y presentarlo, pues, ante los compañeros, eso por parte de ustedes, igualmente que un casito clínico sacado como de lo que potencialmente nos puede pertenecer a nosotros, pues, pues, hablo nosotros en nuestro medio, medio país y medio región de posibilidades de algunos tipos de esas enfermedades. Escucho comentarios o propuestas que se quieran hacer con respecto a este tipo de metodologías, seguimos de la misma forma, como estamos trabajando, pues, vamos casi en la mitad de lo que se ha hecho. Entonces, escucho de pronto algo, pues, que, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bandidos, bandidos. ¿Quién es bandido, bandido? Sabemos que es de Esteban, no sé. ¿Es Esteban? Sí, doctor. Bueno, es que es el correo de mi grupo de estos. No, no queda bien, excelente. ¿Qué hago con mi partidos que leí? ¿Está usando? ¿Van a pasar? No, 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 súper, a mí me pareció, perfecto. ¿Por qué no me dijeron antes? Bueno, doctor, ya que ya estoy ahí. No, déjelo ahí, déjelo, déjelo. Hay una cosa que quería preguntar y aclarar con usted, y era la parte del 5% de las prácticas. Hay un, bueno, del laboratorio, hay un 5% ahí, pues, 5% eso siempre es aratico. Pues, queríamos definir con usted cómo se va a hacer, cómo vamos a sacar ese porcentaje, qué actividades. Bueno, Esteban, con respecto a eso, la idea de no perderlo. No perderlo, con eso me estoy refiriendo a que si no se llegara a utilizar, creo que lo habíamos mencionado, ese porcentaje se distribuiría equitativamente con las otras, con los otros subtemas o sus disciplinas. Y la idea es utilizarlo. Hasta donde yo tengo entendido, y no lo sé oficialmente, porque existía la posibilidad que de pronto nos dejaran asistir al laboratorio, a los que puedan, ¿sí? A los que puedan e inmediatamente. Igualmente se haría un laboratorio presencial y virtual, si es que no lo permitieran. Es a los que puedan, por la situación física, pues, porque estén en la ciudad, porque algún tipo de condición que se tenga por precaución o lo que fuere, por no vacunas o por lo que sea, pues, que no se realice y se harían las dos formas. Esa sería una metodología. Es la otra, si no, yo lo haría virtualmente. Creo que generalmente se hace uno por cada bloque, por cada bloque, o sea, serían cuatro laboratorios más un final. No hemos hecho ninguno. Yo considero en este momento, no lo había pensado, que al menos mínimo hacer dos encuentros de laboratorios virtuales. Y creo que debemos considerar en primer lugar el laboratorio que se desarrollaría en forma virtual. Y plan B, si es que se nos lo permiten y estamos de acuerdo en que se pueda asistir al laboratorio, pues, en forma, creo que yo considero que es en forma autónoma, cada quien considerando su situación personal, ¿cierto? Pero, en conclusión, lo que me estás preguntando es que si hagamos, ese porcentaje no se puede perder y además que regularmente, si hablamos en el sentido económico, económico es nota, pues, generalmente hay una buena respuesta de tipo notas, entonces eso ayuda, ¿sí? Por supuesto que lo haremos. ¿Sí? Yo tenía pendiente, no, eso fue el semestre anterior, algo con respecto a eso. Era que, pues, no lo he hecho, no he revisado, pues, que alguna vez, pues, yo los he conservado siempre, pero algunas veces por alguna razón, no por desorden, sino porque de pronto uno borra accidentalmente algunos laboratorios. Yo revisaría que tengo, y digo laboratorios, es por buscar las imágenes, porque son imágenes que son tomadas de placas que tenemos en el laboratorio de la universidad, o sea, imágenes inéditas de ese sitio, o de esas láminas. Y si no, buscaría la forma que no me dejaran asistir y si alguien me quiera acompañar. Creo que lo habíamos hablado en otro momento con respecto a eso y no se ha hecho. Permita, pues, o que alguien quiera acompañarme, dos o tres o cuatro estudiantes, en el cual tomaríamos las fotos y haríamos como el montaje del laboratorio. Y eso sería, pues, algo en forma voluntaria. Y eso es lo que tengo para comentar este tema, no sé qué, algo más, o no sé qué, algo más que quieras comentar o otro compañero. No, doctor, bueno, era eso, cómo aclarar eso, porque... Ay, cambió el nombre. Sí, ya volví. Doctor, no me haga bullying, que ya me están haciendo por chat. Bueno, eso era lo que queríamos aclarar, pues, sí, cómo dejarlo... Cómo ir pensando en cómo se va a realizar. De pronto, cómo dejarlo bien aclarado para que de pronto al final no nos vayamos a ver corriendo, sí, porque siempre nos pasa eso. Como que al final, entonces, con cualquier cosa, ahí terminamos haciendo esos 5% y, pues, digamos que sí, está bien, pues, porque a veces favorece, pero, pues, la idea sí sería mirar a ver bien organizaditos cómo podemos hacer. Y el otro tema era de pronto definir bien como un texto guía para las exposiciones y para el trabajo en clase y para los parciales, básicamente. Eso lo queremos hacer como con todos los docentes, con el fin de de pronto en el momento. Yo sé que a veces uno leer solo de un lugar es bien complejo porque hay mucha información en muchos lugares y la idea sería, pues, condensar esa información, pero eso se vuelve complejo porque, pues, a la hora del parcial, pues, imagina uno leyendo de todo lado. Entonces, como para poder, de pronto, si en algún momento hay algún, algo, una inquietud en el parcial, poderla manifestar, pues, como con el dato bibliográfico y eso. No sé. Bueno. Vean. O sea, hay, digamos, cuatro tipos de histologías que están a nuestro alcance, que es la histología de Ross, está la de Ham, pues, esas son histologías ya muy, muy, muy antiguas de la de Ham, a pesar de ser un texto con unas narraciones excelentes. O sea, siempre es la forma de hacer las descripciones es como contando un cuento. Está la de Jennifer y la de Gartner. Es más o menos, digamos, histórico, se utiliza la de Jennifer, pero Jennifer, pero a veces tiene unos temas que los, digamos, no sé si el término es adecuado, o la zamputa, o sea, los corta en una forma tan drástica que dice es como esto es, pero no hay una explicación como para uno que uno le genere el entendimiento. A ver si me hago entender el hecho de que tengamos como referencia unos puntos histológicos está bien, pero esos puntos histológicos tienen un efecto, un efecto fisiológico y es fundamental, sobre todo en estos sistemas que nos pertenecen. yo considero que a pesar de tener esa forma podría ser Jennifer y la otra es, o sea, complementar con las presentaciones, o sea, leer de Jennifer, que eso es un texto guía, indudablemente, y también igualmente con las presentaciones que tenemos, que es una forma de, digamos, como de ilustrar, como de repasar, como generar, como un record de ris con respecto a lo que, a lo que se hizo. Es lo que considero que podría ser. De todas maneras, hay algo, es que yo, tengo, o sea, unos textos, si les parece, yo se los comparto, los pueden mirar y acuerdo a esos textos, en los textos, lo que existe es, pues, es un punto de referencia en la cual, pues, se le ha hecho, digamos, un poco de complemento en algunos temas en los cuales, digamos, como que subestiman en algunos autores algún tipo de su tema y entonces lo pasa como por alto, pero que es algo realmente necesario. De pronto, ahorita, en la explicación, en la socialización que haremos de sistema vascular, les comento, por ejemplo, algunos zonas que hoy casualmente estaba haciendo revisión de esas diapositivas y me acordaba de algo que, ejemplo, hay unas estructuras en el sistema vascular que se llaman los vasavasoro y es necesario tener el conocimiento de eso que es, que es lo que eso, a lo que hace referencia y hay unos textos que ni los mencionan y eso son las estructuras que se encuentran en la capa adventicia a los vasos sanguíneos y es necesario. Es necesario como parte de un hecho fisiopatológico cuando estemos en patología vascular, sobre todo de esas lesiones de tipo aterosclerótico e inclusive en los procesos, en muchos procesos de tipo inflamatorios vasculares como son las vasculitis en las cuales las lesiones se generan ese nivel de esas estructuras vasavasorum, ese proceso inflamatorio y genera un cierto tipo de patologías muy precisas o de enfermedades secundarias a eso. Entonces, si les parece también, yo puedo buscar los textos que tengo y pues que serían prácticamente tres, o sea, vascular, linfoide y hematopoyético. Pues podría ser una posibilidad. Ustedes lo revisan y me dicen, sí, basémonos para algo, estoy hablando para efectos de evaluación, ¿cierto? En el momento de elaborar el examen. Sí, nos parece que es y entonces lo utilizamos y si no, podría la segunda, bueno, la primera posibilidad llenar con las presentaciones y la segunda es los textos que tengo pues en archivo que era lo que de pronto había hecho mención en otro momento que de pronto en este semestre le hiciéramos como una revisión como parte pues de esa producción académica que se debe realizar en los grupos de todas las materias, ¿cierto? Entonces los voy a buscar yo se los envío simplemente porque porque los vean, ¿cierto? Y si les parece utilizamos eso y si no, entonces llénice con la presentación eso. Sería eso entonces. ¿Sí queda claro, Esteban? Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, bueno, listo. Entonces, pues como me había comentado, los estudiantes que tenían pendiente pues la presentación del artículo en inglés y el de y el caso clínico que son los estudiantes son entonces Daniela Espinoza, Alexandra Erazo, Burbano 3, Marcela Arcos 4, Andrea Arango 5, Andrés Felipe ACB 26, no sé que no me falta, sí, Ricardo 7, Esteban Ringuifo 8 y Mayerly 209 y Valentina Torres 10, son 10, ¿cierto? Entonces si les parece pues si estamos preparados hacemos la presentación de una vez. Doctora tengo hay dos chicas, dos compañeras Sofía Muñoz y Daniela Espinoza ellas me comentaron que por estos días no van a poder asistir a clases durante la tarde yo ahorita le comento pues por interno cuáles son los motivos pero pues como para que lo tenga en cuenta Sofía Muñoz y Daniela Espinoza ¿Y Daniela qué? Espinoza Espinoza, sí, listo Espinoza ¿Y pero cómo hacen? Bueno, bueno, sí, bueno, bueno, listo, ahora me comentas entonces ¿por cuánto tiempo? ¿No se sabe? Pues creería yo que al menos por esta semana doctor Ah, bueno, listo, bueno, o sea, hasta mañana pues o listo, listo, gracias por comentar o bueno, no sé el horario de mañana de los viernes si les parece bien o si tienen otro espacio otro día pues para que sea más cómodo si me dicen vea, tenemos estos espacios y si quieren nos ponemos de acuerdo y buscamos otro 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 momento pues ejemplo porque tengan un espacio entre semana mis que entre semana per luna y martes miércoles por decir algo que entre una clase y otra o que terminen clases por decir algo a las 10 de la mañana cosas de ese estilo si miran Esteban entre ustedes y si les parece pues me proponen vea si quieren cambiamos fortal día o si no seguimos los bienes como está establecido si no hay tiempo bueno, entonces le pediría entonces el favor a los estudiantes que tienen pues bajo su su dominio por decir algo el tema de corazón para hacer la presentación del artículo y del caso clínico bueno, perfecto Andrés muchísimas gracias gracias bueno, yo les pregunto al corazón roto está como de moda el corazón roto me refiero a que otras presentaciones que han hecho en otras disciplinas y me han hablado del síndrome del corazón roto y creo haber visto no estoy seguro que en la presentación no está incluido el caso clínico y el artículo cierto creo que no les tanto yo les pido el favor para armar como la carpeta me envían al correo entonces el caso clínico y el artículo por favor yo creo que ya podemos hacer la presentación y hacer la presentación completa y comenzamos muchachos está bien doctor bueno, cierto Andrea que no está cierto en la presentación que me entregaron no pero nosotros se la enviamos ya entonces el artículo descargado apenas el caso clínico y el artículo para meterlo en la carpeta de ese trabajo listo bueno comenzamos nuestro caso clínico va a ser sobre el síndrome del corazón roto o cardiopatía de Takotsuba bueno como una pequeña introducción entonces vamos a saber que pues este síndrome va a tener distintos nombres como son el síndrome del corazón roto la miocardiopatía por estrés o la disinesia apical transitoria o síndrome de Baldwin pues lo que va a pasar en este síndrome es que va a haber un abombamiento principalmente en la zona apical del corazón y suele suceder inmediatamente de un suceso estresante va a ser una falla cardíaca pero va a ser transitoria y sus signos sus síntomas perdón son muy similares a los de un infarto agudo con un infarto agudo del miocardio pero por lo general no tienen consecuencias graves solamente tienen unas consecuencias pues agudas su incidencia se estima entre el 0.5 y el 2% de todos los infartos agudos de miocardio y se presenta mayoritariamente en mujeres que son posmenopáusicas mayores de los 50 años y pues como había dicho anteriormente es precedido de un estrés físico y emocional muy importante que va a actuar como desencadenante de este síndrome y va a presentarse un dolor torácico agudo muy similar al del síndrome coronario en la observación clínica entonces observamos a una mujer de 49 años de edad que tras recibir la noticia del fallecimiento de su madre comienza con disnea presión en el pecho astenia y nerviosismo que por la cual remitió y causó el estrés al día siguiente se agudizaron los síntomas y presenta un cuadro sincopal ingresa a urgencias donde refiere dolor precordial malestar general palidez sudoración y saturación de oxígeno del 87% tiene unos antecedentes de fumadora de hace 15 años sin otros antecedentes ni antecedentes familiares bueno a la exploración física se le encuentra pues un nivel bajo de coincidencia tiene un dolor precordial malestar general palidez de sudoración tiene una una ingurgitación jugular no presenta edemas en extremidades los vitales están aparentemente estables a ella se le realiza una un electrocardiograma se refiere pues una tajicardia sinusal se le hace una radiografía de tórax una radiología de tórax y se observa una congestión pulmonar entonces ingresa se ingresa y se le realiza un tacto toráctico una tacto toráctica donde se descarta pues el tromboembolismo pulmonar y el ecocardiograma donde se objetiva la función sistólica severamente deprimida cambia la función entonces el diagnóstico provisional que se le detecta es síndrome de Takotsubo tiene pues esa disfunción ventricular izquierda que como como se dijo anteriormente en el ápex se expande y no se contrae con facilidad en cambio en la base de ese ventrículo izquierdo se contrae con mucha más rapidez y con mucho más fuerza entonces ya mis compañeras tienen tratamiento bueno en cuanto al tratamiento entonces se dan antiagregantes en este caso farina de bajo peso molecular también dopamina y fundosemida se le recomienda reposo absoluto también oxígeno terapia con mascarilla restricción líquida monitorización cardíaca y saturación de oxígeno continuo a su vez también se le realizan las declaraciones diagnósticas se le realizan una resonancia magnética la cual descarta la existencia de trombos y una coronariografía que a su vez demuestra arterias coronarias normales a los 8 días se da la alta la paciente mejoró notariamente a los 4 días de desingreso se le da tratamiento médico de beta bloqueantes y revisión por el cardiólogo cada mes para valorar el ecocardiograma buenas tardes pues el artículo que cogimos es de una revista de cardiología y en el que trata acerca de varios aspectos del síndrome de corazón roto en la habla de la epidemiología en la que estudios estadounidenses estiman que representa alrededor entre el 1 y el 2% de los síndromes coronarios agudos y además que la mayoría de casos como en un 90% ocurren en mujeres que están en edad postmenopáusicas es decir mujeres que están entre casi los 58 años y los 69 años de edad como presentación clínica dice que suele presentarse un dolor torácico casi en un 50 o 60% de los pacientes además dificultad para respirar o disnea episodios de síncope o paro cardíaco como pruebas complementarias nos nombra que se podían utilizar como son los biomarcadores electrocardiograma ecocardiograma pero uno de los más importantes es el que es imprescindible para el descarte de este síndrome es la coronaroterapia también nos habla sobre la fisiopatología que generalmente estos se dan por alteraciones microvasculares por alteraciones anatómicas algunas veces por obstrucciones sepsis y otra importante que son los niveles elevados de catecolaminas y neuropéptido por estrés como tratamiento según el artículo dice que no hay recomendaciones terapéuticas claras sino que en algunos casos una mayoría sugieren lo que son los beta bloqueantes que ayudan a contrarrestar los efectos de las catecolaminas ya ese sería el artículo y el caso clínico que traemos doctor bueno listo muchas gracias me parece preciso el hecho de que tanto el caso clínico como el artículo sean dirigidos en la misma temática porque nos explican de forma más amplia a que lo que se está haciendo referencia esta situación con un poquito más de explicación Daniel Felipe Prada Daniel una pregunta a ver es que o sea uno llegar a pensar con un paciente que llegar a pensar que este paciente pueda tener ese síndrome pues ya que nos están hablando pues si es como de considerarlo a veces pero pero ahí viene el versus otro tipo de situaciones con lo que está presentando clínicamente este paciente que más otras situaciones podríamos considerar que le pueda estar sucediendo pues doctor como mencionaron los compañeros antes toca descartar pues el propio Ian o en cuanto algo del miocardio fundamental también un tromboembolismo coronario es importante también pues descartarlo o pulmonar o pulmonar sí claro incluso como ellos mencionan que hay una que es posterior a un evento de alto estrés incluso una crisis de estrés que puede también desencarnar en eventos pulmonares bajos es importante también incluso no sé si una CV pues ahí pueda entrar pues en primer momento considero que no pues una CV trombótico o hemorragico creo que no no sería como parte como la consideración inicial dentro de las posibilidades diagnósticas pero el tema el tema complejo ahí es una angina o un infarto ovio del miocardio o un tromboembolismo pulmonar que hace pues que hay que tener digamos digamos pues ayudas o sea uno es el hallazgo clínico cierto de los signos que no pueda presentar a veces o en muchas situaciones un clásicamente un infarto agudo del miocardio como es el hecho del tipo de dolor y la forma la exidimidología también podría ser una angina de Prince Metal ¿no? Indudablemente claro sí podría ser una angina de Prince Metal y el hecho de que por ejemplo ante este tipo tipo de situaciones en el cual en la angina ahí es una vasoconstricción por situaciones de estrés igualmente lo que puede suceder con ese síndrome y situaciones emocionales que hace que se genere un fenómeno de vasoconstricción o sea tener casi como el mismo antecedente y que está llegando a esa situación después de que clínicamente pues otros signos que se puedan presentar al paciente pálido y sudoroso y hipotenso y dependiendo también de una frecuencia cardíaca pues etcétera ¿cierto? ir a hacer seguir con un electrocardiograma y como empezar pues en primera instancia algo que realmente es es una urgencia de ya por el tipo de manejo que se le va a descartar un infarto algo del mismo cardio pero con esto tener presente que que pueda formar parte de como de ese tipo de consideraciones cuando cuando y eso es algo que es muy frecuente en los servicios de urgencias un paciente que llega con un dolor precordial o un dolor en toras tan significativo que lo hace llegar a eso y situaciones por ejemplo como una 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 lesión a nivel del sistema digestivo sobre todo en estómago por por efectos de la radiación puede presentar signos o síntomas que o más síntomas que signos que que puedan hacer confundir con un infarto del dolor miocardio o al contrario siendo un infarto y que pueda presentar otro tipo de signos creo que los mencionamos pues en otros momentos anteriores a veces situaciones emocionales sin que se realmente se esté llegando un síndrome de eso y y algunos de los tipos de angina y bueno etcétera pues pero es algo pues que nos sirve para en un momento tener a consideración esa encontrarnos con un síntoma de estos pues si llamémoslo en esa forma no es que sea un descreste pero pero sí importante pues para uno en un momento dado en un servicio de urgencias y después de tener un electro cierto y tener unas enzimas se me hubieran pasado por alto y considerar la posibilidad de este diagnóstico bueno listo muchísimas gracias por por la presentación pues del artículo y del caso clínico quería preguntarle algunos de los estudiantes que tienen bajo su su disciplina el tema de vascular alguno que se me que me hable buenas tardes doctor hola catherine usted es de ello cierto si señor bueno entonces me esperas un momentico catherine urtado vascular listo me puedes ir dando el nombre de todos si doctor es don blanco blanco espérate que yo como tengo que ir basando en la en la en la lista subiendo y bajando sigue mujer daniela domínguez domínguez daniela cierto si señor sara gaviria ya voy vascular listo perdón un momentico piso gaviria anachibi guzmán guzmán manuela martínez mariana martínez manuela y mariana si señor listo y valentina patiño patiño bueno yo quería preguntarte ustedes tienen algo o ustedes me habían enviado algo si doctor esta mañana se le mandó la presentación ah me la mandaron si señor me esperan un segundito yo estuve revisando hasta hace un platico voy a mirar es con el fin de que si no pues entonces ah si me la mandó esteban claro no no mire como hacemos ahí de pronto espero yo voy a revisar algún pedacito yo miro inicialmente algo y si no me excusan como esta primera parte esta primera parte me refiero a lo siguiente por el hecho de yo hablar sobre unas diapositivas que no conozco que es un poquito como expectante o ustedes me ayudan cierto o utilizo las de las que yo tengo en el momento y luego vuelvo y retomo trabajo en aula 2021 y vamos con no no miré no miré a última hora yo pensé que había mirado temprano ahí me enviaron solamente la presentación artículo y eso están incluidos ahí en la presentación o eso va después doctor en la presentación tenemos dos casos clínicos uno de venas y uno de arterias listo perfecto listo y ojalá fueran más bueno listo entonces o sea propongo y que si me excusan pues al menos el día de hoy hago la presentación con lo que tengo acá por lo que no conozco esa y ya mañana si la utilizamos ¿les parece? me la perdonan ok ¿se puede? sí claro o utilizamos esa y usted me ayuda como quiera bueno bueno ahí estamos viendo sí doctor muchísimas gracias colocando el color de vascular bueno este sistema vascular pues ahí de pronto nos retomamos en algo y como adjudicándole un prefijo en el cual involucramos el corazón al hablar entonces del sistema del sistema cardiovascular en el cual entonces eso nos involucra una serie de estructuras estructuras que se requieren para poder desarrollar la función que le corresponde y la función de transporte transporte con funciones fundamentales como es de de la actividad metabólica de entregar en ciertos sitios específicos hormonas a través de este de este fluido sanguíneo o en órganos blancos hecho que hace que que algún tipo de sistemas por ejemplo en el sistema endocrino concretamente por ejemplo en la glándula de tiroides que tiene una actividad fisiológica multimetabólica y que requiere en de 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 esas hormonas producidas en ciertos o en muchos sitios anatómicos u otro tipo de estructuras a nivel del encéfalo que tienen influencia por ejemplo en la liberación de cierto tipo de hormonas por ejemplo en el sistema reproductor femenino como son los 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 progestágenos y los estrógenos para hacer una una serie de actividades fisiológicas que son cíclicas y así igualmente la glándula suprarrenal con todos los efectos que puede tener sobre el metabolismo urinario y y de tipo y de tipo nervioso bueno entonces eso es una serie de través de de conductos que lo que hacen es fluir a través de de este contenido fundamentalmente el oxígeno de llevarlo a todos los sitios absolutamente a todos los sitios de nuestro organismo por pequeño que sea el el tejido por y que y que nos permite realizar este tipo de actividad fisiológica y además de recibir los productos de desecho que se generan en ese sitio entonces en él involucra indudablemente el corazón porque es el efecto del órgano que va a generar el el impulso de de ese volumen que sale de 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 los pulmones y que va a ser entregado pues a todos los tejidos y al contrario pues cuando llega a los pulmones para poder realizar este este cambio de 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 óxido de carbono por el oxígeno entonces en las estructuras concretamente ya que le pertenecen al sistema vascular incluye dentro de esa serie de tubos unos nombres determinantes dependiendo de digamos fundamentalmente la actividad fisiológica y que hace que que esa actividad fisiológica tenga unas unos comportamientos o unos hechos histológicos diferentes para reconocer una o diferenciar una de otra independiente que todas tengan dentro de su comportamiento fundamental es pasar o conducir un fluido un fluido líquido a través de ellas y esto estos cambios o estas diferencias histológicas nos permiten tener presente porque se hace un efecto fisiológico en ese sitio o sea hacer un reconocimiento macroscópico de ejemplo cuando es un vaso sanguíneo de tipo arterial a un vaso de sanguíneo de tipo venoso y de otro tipo de estructuras de diferentes de diferentes longitudes y diferentes espesor como es por ejemplo los capilares arteriolas y vénocas igualmente dentro de ese sistema cardiovascular pues establecemos también el reconocimiento de ese sistema vascular de tipo linfático porque son estructuras tubulares que lo que generan un transporte de algo diferente que es la linfa pero que son estructuras de tipo tubular delgado alexandra buenas tardes doctor hola alexandra había como para yo tomarme una idea clínicamente podemos tener por ejemplo lo que tenemos el concepto hasta el momento no es que lo tengamos que saber podemos reconocer ejemplo esto es una arteria y esto es una vena lo podemos reconocer por algo por el color el color es cierto el color es es diferente el uno es un color rojo vivo y el otro es un color opaco y hablando del fluido y tiene mucho mayor tonalidad las estructuras las estructuras venosas porque son unas paredes más delgadas entonces se le ve más el color que los vasos sanguinos arteriales y la consistencia podría ser también y Alexandra por ejemplo hay algo que se llama los paquetes vasculonerviosos y eso quiere decir que el sitio por donde va una arteria va una vena va un capilar linfático y va una estructura nerviosa pero en lo que nosotros podemos ver clínicamente son más superficiales las arterias que las venas o al contrario y si no de pronto buscamos algo que nos pueda ilustrar un poquito hay algo que se establece en este sistema cardiovascular que la sangre está transportada o está siendo transportada en ambas direcciones con respecto a un eje que se llama el corazón o sea que va hacia el corazón y que y que sale del corazón y eso genera un tipo de circulación que es la circulación de tipo sistémico pero que entre ella está algo que se llama o se determina la circulación menor que está dando se está a través de esas otras estructuras como son los capilares como son las venas y que son las arteriosas ese es el sistema vascular y está el sistema vascular linfático pues que ya hice mención eso y es lo que tiene una forma de conducción diferente a pesar de que comparte histológicamente hechos muy semejantes a algunos de los vasos sanguíneos como veremos en otro momento y comparte casi que en una forma en una forma total y la imagen histológica igual sobre todo pues en las en las paredes de las venas y lo que genera pues en esto es que lo que hace es ese exceso de líquido que se puede encontrar por fuera de los vasos sanguíneos por fuera de las células o sea lo que llamamos intersticio que sucede en una forma fisiológicamente normal y mucho más significativo en los casos que hay aumento de esa cantidad de líquido en el intersticio que eso como se va a presentar clínicamente con edema hay aumento de agua hay aumento de líquido en un sitio determinado por ejemplo lo que llamamos comúnmente hinchazón que eso es edema porque hay abundante cantidad de líquido por fuera de los vasos sanguíneos sin que sea pues por trauma y lo cual eso lo que hace es pasar o sea tiene una característica especial que es el líquido intersticial pasa factible o fácilmente al espacio intravascular de ese vaso linfático y se va a través de ese sitio y va a llegar a un sitio y determinante central donde eso va a pasar a la circulación sanguínea al contrario de lo que va a suceder en los vasos sanguíneos arteriales que llevan un flujo sanguíneo con mucha fuerza con mucha presión pero que su pared está hecha bajo unas condiciones tan fundamentales que nunca va a pasar contenido del espacio intravascular al espacio extravascular hablo en fisiológicamente normal otra diferencia es el hecho de que de que en este lado este sistema cardiovascular es una circulación permanente o sea si va por las arterias pasa a las venas perdón los capilares a las arteriolas a las vénulas a las venas y las venas pasa pues a través del corazón y vuelve y fue la arteria si es un circuito que es totalmente cerrado a diferencia de este sistema vascular linfático que él nace en un fondo o en un sitio ciego o sea algo que está cerrado y que se encuentra en las zonas distales de las extremidades inferiores y ahí en ese sitio comienza y siempre tiene una forma de recorrido hacia la región central o sea unidireccional no lo que suceda en el sistema cardiovascular que es en diferentes direcciones dependiendo del sitio estructural donde se encuentra bueno entonces en términos generales y de acuerdo a eso las arterias son las que llevan una sangre a alta presión entonces es muy factible que clínicamente en el momento que se suceda algo anormal y nosotros podamos saber que eso se está generando en un vaso sanguíneo arterial Sebastián Merchan Buenas tardes doctor Hola Sebastián Buenas tardes se nos ocurre pensar en estos momentos un casito clínico de lo que yo estoy mencionando que usted dice eso eso que está pasando es por un vaso sanguíneo arterial no se nos ocurre por ejemplo un trauma ¿Una extravasación? no porque habría de haber no no a ver comento a ver si me si me entiende hay un paciente que que tuvo una herida por un arma cortante cierto sabemos que las armas son cortantes cortocontundentes o sea que tienen un lado que corta y el otro lado que pega por ejemplo el machete y otros que son armas que son punzantes que tienen una punta y que lo que hace es enterrar o penetrar por este tejido entonces se fue por una herida cortante llamémoslo un cuchillo y en la forma como vemos que sale la sangre ejemplo que sale como escurrida simplemente está brotando así suavecito ya en ese momento este paciente tiene una herida en vasos sanguíneos venosos pero cuando es un vaso sanguíneo de tipo arterial la sangre sale en chorros porque tiene esto alta presión eso nos permite de inmediato considerar que es un caso de que hay que actuar ya ejemplo realizar una forma de compresión no de torniquetes exclusivamente o si se hace es con mucho cuidado y sabiendo porque hay que estar abriendo y cerrando porque si ponemos el torniquete en forma permanente pues digamos que es en una pierna pues entonces cuánto tiempo vamos a dejar la pierna sin fluido sanguíneo entonces hay que estarlo cerrando y abriendo pero no permitir que todo el fluido sanguíneo se va a salir por el hecho de tener una herida en un vaso sanguíneo de tipo arterial donde la sangre sale en chorros o sea eso nos permite a nosotros clínicamente reconocer que hay un vaso sanguíneo de tipo arterial o venoso el que está lesionado ¿sí? ¿Eso qué hace? que porque lleve abundante presión tiene que ser que exista en lo que está conformada la pared de ese vaso sanguíneo que sea resistente uno es que ya sea mucho más gruesa y que el contenido de las células que está formando esa pared tenga esa capacidad de generar de soportar la resistencia por eso dentro de ellas está por ejemplo que tenga abundante fibras musculares lisas o que tenga fibras elásticas ¿qué es lo que hacen? que genere esto que esas arterias ellas se expandan un poquito pero me refiero un poquito es en una forma limitada que hay mucha presión y ellas se expandan un poquito o sea genera un poquito algo más de luz dentro del vaso sanguíneo y funciona indudablemente como conductos de alta presión y son los que van a llevar la sangre desde el corazón hasta los tejidos a diferencia de las venas que llevan sangre a bajas presiones por eso si hay una herida en un vaso sanguíneo venoso como baja presión es una sangre que simplemente escurre por decir algo ella no tiene necesidad de tener unas paredes muy gruesas son paredes que son muy delgadas con mucho menor cantidad de tejido muscular liso y es tan significativo que como veremos más adelante dentro de la clasificación de las venas hay unos tipos de venas y que son de gran tamaño y así se llaman venas grandes que prácticamente no tienen capa media o sea no tienen casi nada de células musculares lisas esto está bajo control del sistema nervioso autónomo y la luz o sea el lumen es muy amplio y por eso él va a albergar en su interior abundante cantidad de sangre y ellos funcionan como depósitos de sangre que son ajustados digamos para usados para ajustar la precarga de tipo ventricular y a diferencia que no es que sea la sangre que va del corazón al tejido sino de los tejidos al corazón son las diferencias como generales como esquemáticas entre vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos de tipo venoso bueno hay otros tipos de estructuras como ya lo habíamos mencionado que están las vénulas y las vénulas llegan sangre a muy bajas presiones son paredes que son muy parecidas a lo que son los capilares contienen muy poca cantidad de tejido muscular liso y de tejido conectivo y funcionan como conductos de baja presión los capilares también llevan sangre a bajas presiones es dado de una luz tan estrecha que prácticamente la luz del vaso sanguíneo está dado solamente por una sola célula endotelial o sea la sola célula endotelial alcanza a la circunferencia de toda la luz el gasto muy bajo y la función de ella es maximizar el intercambio de material entre sangre y células o sea la sangre tiene un fluido muy lento en el momento de pasar a través de los capilares y le permite digamos como el tiempo suficiente para que los glóbulos rojos entreguen el oxígeno y sea captado por ellos el dióxido de carbono y de otros metabolitos y sustancias que son de desechos las arteriolas igualmente como es estos dos llevan sangre a presiones muy bajas en ellos las paredes muscular o sea la capa media es un poquito más gruesa ese músculo se contrae y se relaja para influencias después del sistema nervioso autónomo pues indudablemente y funcionan como grifos para controlar el flujo hacia los tejidos hay algo que sucede en las pérdulas pues que no está el comentario pues ahí en forma clara y es el hecho de que en estos sitios es donde se realiza esa entrega de oxígeno y la captada del dióxido de carbono y es el sitio donde cuando hay procesos anormales como por ejemplo que sabemos que los neutrófilos son las células que actúan en los casos de la inflamación aguda y un neutrófilo siempre está por dentro de la sangre nunca va a estar por fuera si está por fuera de los vasos sanguíneos es porque hay una infección en el caso de que hay una bacteria en un sitio determinado por ejemplo es un paciente Sebastián que nos agregó era Sebastián no no ya le había preguntado Sebastián se me pasó quien le pregunté fue Alexandra ¿Quién me iba a averiguar algo? Yo doctor No Espere fue que corría aquí el cursor ¿Quién me habló? Es que no puedo mirar los nombres Delgado Ah Delgado sí Alexandra sí sí estaba bien Cuénteme mujer ¿Qué nos averiguó? La pregunta era o sea ¿Qué se observa primero? ¿No? Si las venas o las arterias Sí y pues según lo que averigües a las venas por lo que son más grandes porque son más grandes la luz es más amplia entonces ellas tienen regularmente localización más superficial y se incluyen los extremidades superiores inclusive en las inferiores se ven mucho más los vasos sanguíneos de tipo venoso perfecto y es por y la razón es porque ellos son de mucho mayor tamaño gracias mujer muy amable Sofía Mayala doctor hola Sofía sí señor estamos hablando ya ¿sabe que es un panadizo? no, no tiene por qué ¿cómo doctor? que es un panadizo no ¿está hablando como de preparaciones de cocina? no no, no no el panadizo es una es una no lo llamemos una enfermedad sino una situación que se puede dar en las uñas en los lechos ungueales no no doctor si quiere lo averiguo bueno averigüele pero ya y la espero listo bueno es para hacer poner un ejemplo solamente por eso sí dice que es una inflamación aguda flemosa de las partes blandas de los dedos de los pies y las manos que generalmente se afectan el pulgar el índice y el dedo medio se forman abscesos doctor por eso decía que era como flemoso no dice popularmente como lo como se llama no pero dice que también se presenta con dolor lacerante intenso y pues obviamente hinchazón y calor en la zona unero dice un compañero de pronto exactamente esa es la palabra clave unero lo que llamamos comúnmente un unero y eso técnicamente se llama un panadizo eso da mucho o muy frecuentemente después de que se hace este tipo de de acto que se llama como el pedicure por decir algo mucho más en los pies que en los dedos de los pies que en las manos en la cual llamémoslo que queda como una esquirla un fragmento de uña en una de las esquinas y se empieza a enterrarse el hecho de que eso se entiere comienza a generar un proceso de tipo inflamatorio entonces eso produce edema porque ahí se está reconociendo como algo extraño lo primero que se produce siempre un proceso inflamatorio es el edema y resulta que eso tiene una digamos como una fístula en ese sitio y genera muy potencialmente una colección de bacterias en ese sitio y esa colección de bacterias pues va aumentando el tamaño de eso y eso comienza a hematizarse hasta que se pone una zona con un punto blanco o sea eso se acumula de material purulento entonces quería poner el ejemplo como en los casos en que llegó esa esquirla y está ahí metidita esa puntica y está produciendo ese proceso de respuesta primero de tipo inflamatorio y hubo colonización de bacterias entonces en ese momento las estructuras que actúan para que se dé el edema y para que salgan células del espacio intravascular a ese sitio donde está esa punta que está colonizando bacterias es sobre todo a través de las vénulas la pared es tan delgadita que tiene la capacidad de un momento a otro volverse permeable o sea las células endoteliales digamos que aumentan la posible permeabilidad y permiten que salga líquido del espacio intravascular o sea plasma al espacio extravascular y produzca el edema y que salgan por ejemplo los neutrófilos para ir a pagositar esas bacterias que están actuando en ese sitio con este ejemplo quería comentar que el por ejemplo lo que son vasos sanguíneos venosos y arteriales lo que hacen es transportar pero en estas estructuras más pequeñas suceden una serie de funciones adjuntas diferentes o además de transportar el fluido sanguíneo que es el hecho de que le genere una forma de controlar el flujo hacia los tejidos cuando se requiere de mayor significancia o de menos por ejemplo por el efecto del sistema nervioso autónomo digamos por calor que hace que se requiera mayor fluido en ese sitio porque se está haciendo ejercicio entonces requiere mayor oxigenación en ese sitio y otro es porque sea menor por ejemplo los casos de cuando hay baja temperatura por conservar el calor otro cuando se requiere que salga líquido hacia el espacio extravascular bueno entonces era como el ejemplo pues que sucedía pues en este tipo de estructuras esta es una imagen que nos está mostrando como dos dos colores un izquierdo y él está haciendo referencia a los vasos sanguíneos de tipo arterial y al lado derecho los vasos sanguíneos de tipo venoso donde ellos tienen una circulación que es pues es indudablemente cerrada pero que es una circulación que es contigma que tiene el vaso sanguíneo arterial luego se convierte en arteriolas luego se convierte en capilares luego en vénulas y luego en venas de diferentes tipos de tamaño las arterias se clasifican en arterias arterias elásticas y arterias musculares las venas si se clasifican en arterias de pequeño mediano de gran tamaño entonces se genera este tipo de circulación sale el corazón las arterias pasa las arteriolas a los capilares a las vénulas y luego a las venas con diferentes tamaños hasta que ellas entran al corazón bueno estos son unos cortes digamos como entre medio tangenciales y medio transversales de los vasos sanguíneos donde así como la definición no lo determina que yo creo que sí se acuerda uff estoy seguro que sí ¿sí o no Francisco? Francisco doctor hola Francisco dígame que sí se acuerda más o menos más o menos que me acuerdo si no le he preguntado todavía pues del tema de lo que estamos hablando pero es lo que yo le voy a preguntar entonces yo me adelanto y dígame que sí sabe sí se acuerda no sabe que le voy a preguntar sí me acuerda diga sí exactamente así es que es quería a ver si nos acordamos en algo de cómo definimos epitelios yo creo que lo he preguntado no mentiras poquitas veces más o menos en términos generales cómo se definen epitelios a ver yo comienzo la definición epitelio se define como la presencia de una o más células cierto yuxtapuestas o sea una sola hilera de células o yuxtapuestas es una encima de otra que se encuentran en diferentes sitios anatómicos como por ejemplo ahora sí dígame Francisco doctor pues en los vasos sanguíneos en los vasos sanguíneos recubriendo los vasos sanguíneos perfecto dígame dos más por fuera del cuerpo en el intestino pues toda la vida gastrointestinal está recubierta todo el sistema digestivo porque es una serie de conductos y de y de y de y visceras huecas dígame otras dos visceras huecas por fuera del sistema digestivo sí la vejiga la vejiga urinaria y una que se encuentra en el hipocondio derecho la vesícula biliar la vesícula biliar te la encontramos en en los vasos sanguíneos en el sistema digestivo en las visceras huecas donde más todo lo que son conductos y cavidades por ejemplo cavidad torácica abdominal pélvica craneal conductos y el conducto nasal el conducto de la cavidad oral el conducto vaginal toda esa serie de conductos y también el sistema en el sistema que se llama neurotelio el neurotelio porque esos son conductos es cierto y hay una una y el sitio donde mayor cantidad se encuentra el sitio donde mayor cantidad se encuentra tejido epitelial en la piel en la piel o sea el sistema trigonotelio exactamente en la piel listo entonces esa es la definición de tejido epitelial gracias Francisco entonces aquí va el tema y aquí está esto como esto es un tubo que es parte de la definición y son estructuras sanguíneas por dentro tiene un recubrimiento epitelial y es un un recubrimiento epitelial epitelio conformado por células planas y son células planas que no se sobreponen una encima de otra o sea es un epitelio plano simple que en este sitio así como vimos cuando estamos en el sistema respiratorio que las células que recubren las cavidades si o no María José Cabrera ahí se mueve tiene uy me contestó María José gracias hola María José ¿cómo se llama en esas células? las células si se va respiratorio las células que revisten o que recubren la cavidad pleural ay ¿qué está haciendo María José? estoy pensando doctor que no me acuerdo bueno perfecto me gusta que me diga eso que no es que que lo diga sino que diga un momento y punto no pasa nada son las células mesoteliales las células que recubren el corazón por dentro epiteliales digamos que son las células endocárricas cierto y en este caso se llaman células endoteliales ¿sí? que es un epitelio plano simple que recubre toda la superficie por dentro con esto está mostrando que este vaso sanguíneo arterial y este vaso sanguíneo más o menos nos determina que este este que está al lado derecho es un poquito más grande miremos aquí la luz esto es la luz o el lumen es más grande que el vaso sanguíneo arterial van dos puntos tres que podemos ver que esto esto que es la capa media o sea la pared es mucho más gruesa que esta que miren que es muy delgadita van tres características y otro es que tiene estas cositas por dentro que se llaman válvulas y este no las tiene ¿sí? entonces son un hecho de unas características generales que nos permiten reconocer o diferenciar entre un vaso sanguíneo arterial y uno venoso el tamaño como lo dijo la compañera hace un rato y el tamaño da porque estos tienen una luz mucho más amplia ¿sí? pero la pared es mucho más delgadita este tiene estas estructuras del resto pues son muchas muchas actos o situaciones citológicas que comparten por ejemplo están recubiertas por células endoteliales un epitelio plano simple posiblemente tienen una una lámina propia por debajo tienen una capa media y una capa por fuera que se llama celosa o adventice o sea tienen tres capas sea arterial venoso capilar capilar y me falta uno capilar arteriolas y venulas tienen en términos generales tres capas una de adentro una en la mitad y una de afuera como sucede en todo el sistema digestivo en las vías urinarias o en las vísceras huecas etcétera esto es una imagen histológica donde está mostrando un corte histológico en el cual nos permite ver todas las capas de un vaso sanguíneo que es esto azulito que tiene estas indentaciones y que esto está recubierto o se llama pues la capa íntima y está recubierto por epitelio plano simple que son las células endoteliales debajo de él se encuentra entonces una lámina propia que en esa lámina propia pues va a encontrarse vasos sanguíneos que van a nutrir esta zona pues inmediata y sobre todo pues las células endoteliales hay algo en ello pues que varía hay algunos que tienen pues por debajo otra subcapa pero que en términos generales se continúa con una capa media que es esta que es de mayor o menor expresor del tipo de vaso sanguíneo al cual nos estamos refiriendo y que puede tener músculo liso porque puede tener muchas fibras elásticas pero generalmente tiene abundante cantidad de músculo liso hay algunos de los vasos sanguíneos como veremos que tiene una lámina que delimita cuando esta deja de ser media y se convierte en adventicia que es una serie de fibras elásticas que limita o divide una capa de otra y se llama la lámina elástica externa y a su vez en la parte interna o sea después de la capa íntima tiene una lámina elástica interna que divide la capa íntima de la capa media o sea la capa media se encuentra muy bien delimitada por una capa afuera y una capa adentro que se llama lámina elástica interna y lámina elástica externa y la tercera capa la externa la que se continúa con el tejido que le corresponde a su alrededor sea tejido adiposo tejido muscular tejido nervioso solamente tejido conectivo se comunica en una forma en una forma como intermedia o sea que que no tiene como un límite preciso sino que se va involucrando donde esto está formado por tejido conectivo denso en algunos el laxo que es mayor o menor espesor dependiendo del vaso sanguíneo ejemplo si es un vaso sanguíneo arterial esta capa adventicia es muy delgadita casi que que no se nota en los vasos sanguíneos más grandes en cambio en los vasos sanguíneos venosos es muy amplia y por qué sucede eso como la capa muscular es tan delgadita si la vena no tiene casi sangre pues ella prácticamente colapsa colapsa es que se cierra la luz porque la mantiene abierta es el fluido que tiene por dentro pero si se cierra se cierra es porque la pared media es muy delgadita pero lo que hace que se sostenga para que no se cierre en forma absoluta es porque tiene esto una capa adventicia muy amplia es grandísima y en esas se encuentran estas estructuras que son vasos sanguíneos de tipo arterial que se llaman los vasabasón también tiene vasos sanguíneos venosos tiene sobre todo vasos sanguíneos linfáticos y tiene terminaciones nerviosas así como mencionamos anteriormente el sistema nervioso autónomo que son las que van a generar ese fenómeno de activación en esos sitios para que se contraiga bueno entonces la estructura básica como ya hemos mencionado es que los vasos sanguíneos tienen tres capas una capa de adentro una a la mitad y una de afuera llamada íntima media y adventicia como lo podemos ver en esta imagen de corte longitudinal eso que son como triangulitos aquí son las células epiteriales planas y esto es la capa íntima esto es la capa media y esta de afuera la capa celosa adventicia y es más en esta imagen vemos esta capa y esta que delimitan una capa de otra que es lo que les mencioné las láminas elásticas en esta igualmente en un corte transversal podemos ver aquí las tres capas y en esta estructura que es venosa que vemos que esta capa adventicia es mucho más gruesa la capa íntima y esta la capa media que es delgadita la capa íntima está conformada por un epitelio escamoso son células planas simple porque no están montadas una célula sobre otra y que lo que hacen recubrir toda la luz del vaso sanguíneo internamente esa es la luz más perdón la capa más interna y y él descansa como todos los epitelios sobre una membrana basal y ese término de membrana basal tiene mucha importancia cuando vayamos a hablar de algo de hechos fisiopatológicos de los vasos sanguíneos y y en medicina interna se habla y se menciona mucho la membrana basal como parte de de este tipo de disciplina de posibles patologías en esos sitios entonces esa esa membrana basal es el sitio donde asienta esto que sería esta la membrana basal asienta o se o se adhieren estas células epiteliales resulta que estas células endoteliales o sea este epitelio plano simple proporciona una superficie totalmente lisa lisa sin rugosidades para que la sangre fluya en una forma laminar o sea la corriente sea derechito que no genere turbulencias pero hay que tener presente cuando hay algún tipo de patología en la cual dentro de esta superficie lisa ya no es tan lisa sino que tiene lesiones levantadas sobre la superficie endotelial la sangre choca y genera un fenómeno digamos de fluido como aspecto turbulento camilo se nos ocurre pensar algún tipo de enfermedad o de patología que genere sobre esta capa íntima que salga algo hacia la luz algo que se levante o que protuya sobre este sitio técnicamente llamado como una lesión de tipo exofítico sobre la luz se nos ocurre pensar cuál por ejemplo o sea que salga al interior de la luz sí exactamente pero yo le gusta bueno lo esperamos doctor una pregunta ¿cómo es que se llamaban las células que recubren la pleura? mesoteliales listo doctor muchas gracias bueno venga ya que me preguntó ¿y las células que recubren el pericardio? ¿no acordamos? miocárdica doctor no ya usó una búsquete y me cuenta me cuenta doctor una pregunta usted acaba de hablar de que existe una fibra elástica dentro de los vasos sanguíneos ¿verdad? sí resulta que también habíamos mencionado antes que en la tráquea existe también una fibra pues una una secuencia de fibras elásticas que también se van a llamar de la misma forma lámina elástica ¿es lo mismo? sí es muy parecido claro que es muy parecido que es chévere que lo tenga presente y hacer como el comentario para comparar en esa zona se encuentra también una capa de fibras elásticas igualmente sucede en estos vasos sanguíneos perfecto por el comentario y el aporte gracias yo Camilo doctor la aterosterosis eso 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 quería mencionar los ateromas ¿qué es eso? solamente comentarlo resulta que acá por alguna razón se comienzan a pegar lípidos en este sitio ¿sí? y eso va dañando las células endoteliales y aquí va respondiendo pasan células de adentro aquí afuera y va levantando se van pegando y pegando y va generando una lesión que sobresale por acá por la luz y eso inclusive después va invadiendo la pared del vaso sanguíneo como veremos en este entanto entonces esa lesión que se levanta sobre eso entonces en el momento que va el fluido sanguíneo choca contra esto y va a generar una turbulencia ¿eso qué hace? que genere factores condicionantes a que se presenten otro tipo de lesiones en ese sitio con eso quiero darle como que como un poquito de importancia y así se llama o sea la patología endotelial o sea hay enfermedades significativas que van a depender del endotelio como por ejemplo la placa teromatosa porque se daña el endotelio y se genera digamos como un despulimiento porque eso es una superficie totalmente lisa pero digamos en un paciente hipertenso que alcanza a generar lesión sobre las células endoteliales y se genera un poquito como de despulimiento entonces las plaquetas se activan y se van pegando en este sitio y si hay entonces lípidos porque es un paciente hipercolestrolémico que maneja un colesterol elevado y además es hipertenso eso se va pegando en este sitio y eso es algo silencioso que dura años y así se le llama también como en otras una enfermedad que es silenciosa porque no le va a dar ningún tipo de manifestación clínica al paciente inicialmente entonces aquí se va formando esa placa que va creciendo y deja de ser placa y se forma una pápula que se van pegando o sea plaquetas fibrina lípidos y eso se va metiendo involucrando dentro de la pared del vaso sanguíneo y va a generar entonces un cambio de turbulencia y la lesión en el endotelio entonces con eso hago referencia a que las células endoteliales proporcionan una normalmente una superficie que es lisa lisa y que esas células endoteliales tienen la capacidad de producir fibras colágenas de tipo 2 de tipo 4 y de tipo 5 también tiene la capacidad de producir la minina endotelina óxido nítrico y también posee enzimas convertidoras de angiotensina o sea tiene una actividad fisiológica muy significativa a las células endoteliales porque se les da la capacidad de estar reparando y nutriendo y reconstituyendo lo que normalmente se va a desgastar por ejemplo se va perdiendo el colágeno y el todo el tiempo está produciendo nuevas fibras colágenas porque se requieren en ese sitio para la integridad debajo de ella igualmente pues como queda por debajo se llama una capa subendotelial que está conformada por un tejido conectivo que es laxo o sea no tiene muchas células y en ese sitio llegan entonces los capilares que van a entregar el oxígeno necesario a ese vaso sanguíneo para nutrir esa zona y también van a tener músculo liso así como mencionamos la capa que separa la túnica íntima de la media de la lámina elástica interna como hicimos el comentario hace un momentico la cual está situada por debajo de esa capa subendotelial y está conformada de fibras elásticas sencillamente en segundo lugar yo en este caso pues aclaro y recuerdo estamos hablando es del del componente estructural de todos los vasos sanguíneos no de uno en especial primero son como generalidades haciendo el comentario que los vasos sanguíneos comparten las mismas capas de células las tres capas y tienen una serie de hechos de células que tienen fibras elásticas células musculares lisas que tienen tejido conectivo laxo que tienen células endoteliales que tienen una lámina basal que tiene una capa subendotelial pero que tiene sus variantes y que lo definen de un tipo de tipo arteria elástica o muscular o un vaso sanguíneo venoso etcétera la capa media la capa media en segundo lugar está conformada por células musculares lisas en mayor o menor proporción y y que son son alargadas y que tienen una forma cilíntrica estas células regularmente se disponen en forma circular así alrededor del vaso con el fin de que el momento de generar la contracción por estímulo hace que esta luz del vaso se obstruya no disminuya un poquito y hace que el fluido sanguíneo pase de un sitio a otro como por ejemplo en los vasos sanguíneos arteriales musculares que están representándose en lo que son las cuatro extremidades y se requiere que la sangre fluya y fluya hacia esos sitios entonces se contrae esa pared muscular y entonces hace que la sangre pase pues de un sitio a otro en una presión más o menos significativa y por eso están dispuestas en esta forma circular porque se contraen por el hecho de tener esa disposición circular y se contraen aquí en este sitio en esta capa se va a encontrar además en este sitio vamos a encontrar fibras elásticas se encuentra colágeno de tipo 3 encontramos ahí en protoglucano y esta capa es la encargada de darle el volumen a la pared en la mayoría de las arterias que son de mayor espesor aquí vemos entonces esto es la capa interna esto que estoy mostrando son las células endoteliales epitelio plano simple pegada una de otra generalmente son uniones o clúdenes o sea que están tapando totalmente la la luz la posible permeabilidad o sea paso de fluido sanguíneo a través de ellas porque si no pues entonces la sangre pasaría del espacio intravascular al espacio extracular siempre y eso sucede en forma selectiva y no la sangre sino el plazo y células en algunos sitios luego siguiente es aquí la capa subendotelial esta sería la lámina elástica interna la capa medio muscular la lámina elástica externa y esto es lo que es la cerosa o adventicia esto es en este corte transversal y longitudinalmente pues encontramos también algunas de esas características la capa adventicia y la capa más externa de la pared del vaso sanguíneo está conformada por tejido conectivo fibroelástico y que se dispone pues en sentido longitudinal y lo que les mencionaba ahí dice se funde con el tejido conectivo circundante o sea como que se involucra y se pierde en él no de que exista un sitio anatómico preciso donde es adventicia y deja de ser y esa capa adventicia está formada entonces por tejido conectivo indudablemente va a haber colágeno van a haber fibrolastos que son unas células esenciales y que tienen muchísima importancia en la pared de los vasos sanguíneos como veremos sobre todo en los actos de reparación vamos a encontrar en ese sitio también fibras elásticas y una serie de estructuras como son vasos venosos vasos arteriales terminaciones nerviosas y vasos linfáticos bueno y que está en mayor o menor proporción dependiendo del vaso sanguíneo que realmente sea este título va dirigido a lo que mencionaba algo que se llama vasculopatías o sea enfermedades que suceden por alteraciones en los vasos sanguíneos y sobre todo a nivel de las células endoteliales entonces esa alteración en las células endoteliales es el responsable de muchas de las enfermedades de los vasos sanguíneos o sea vasculopatías y hay letrados hay libros hay textos hay disciplinas inclusive casi que su especialidad es donde se enfoca en este sitio específico eso tiene que ver mucho con los procesos inflamatorios infecciosos con depósitos de material de materiales en ese sitio con enfermedades de tipo inmunológico resulta que entonces existen unos inductores de activación de las células endoteliales o sea estas células endoteliales o sea estas que son epitelio plano simple se pueden activar ante la presencia de antígenos bacterianos y antígenos virales se activan esas células y esas células van a tener cambios en esos sitios ¿para qué sirven estas células planas? también es una barrera no trombógena o sea es una barrera totalmente selectiva que hace que el flujo sanguíneo fluya a través del conducto y que ese flujo sanguíneo no traspase y no se meta a través de esas células endoteliales porque ellas no lo permiten porque son células que son largas y que entre ellas están unidas fuertemente bueno hace también que se mantenga una barrera de tipo no trombógena o sea ellas no permiten que factiblemente o no factiblemente usualmente no se genere fenómenos trombógenos en ese sitio queda también una modulación del flujo sanguíneo y da resistencia vascular sobre la el contenido de fluido que está dentro de la luz vascular ellas también generan en un fenómeno de regulación de la proliferación de las células lo hacen en una forma determinante en una forma necesaria no generar una proliferación celular porque sí igualmente tienen que ver con la regulación de la respuesta de tipo inmunológico también tienen que ver con el mantenimiento de la matriz celular ¿y por qué? porque estas células tienen la capacidad de como decíamos aquí en este sitio esto de 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 se me ofrece se me ofrece se fue no, no, estás aquí es aquí de producir colágeno bueno y participación en el metabolismo de las lipoproteínas lo que hace que con una lesión aquí en la superficie endotelial esas lipoproteínas tienen un fenómeno de adherencia sobre esta superficie y se adhiera una y se asiera otra se junta material fibrinoide plaquetas activadas y generen ese levantamiento sobre esta superficie y van a terminar haciendo lo que se llama la placa ateromatosa bueno esa es como la actividad funcional o la responsabilidad de las células endoteliales incluyéndolas en hechos potencialmente de tipo de tipo patológico donde ellas se van a generar ese fenómeno de inducción para que las células endoteliales se activan ellas mantienen esa barrera selectiva mantienen esa barrera que es de tipo no trombógeno que da resistencia y modula y modula ese flujo sanguíneo regula la proliferación de las células tiene que responder con el sistema de tipo inmunológico genera una sostenibilidad de la matriz extracelular que va a estar dentro de dentro de de esta superficie endotelial y participa pues en el metabolismo de las lipoproteínas es un cuadro de un corte transversal en el cual al lado izquierdo tenemos un vaso sanguíneo venoso y al lado derecho un vaso sanguíneo arterial y entre ellos tenemos estas bolas por dar un nombre vulgar que son células adiposas o sea este tejido adiposo que las está separando uno de otro hecho que lo encontramos en gran cantidad de sitios corporales donde vemos las diferencias el espesor del vaso sanguíneo venoso versus el vaso sanguíneo arterial esta es una pared mucho más gruesa mucho más gruesa y significativamente con respecto al vaso sanguíneo venoso otro vemos que la luz del vaso sanguíneo venoso desde el principio hasta el final de la diapositiva es una luz que es muy amplia en este es una luz un poquito más estrecha vemos que en este todo esto todo esto es capa adventicia en cambio en este la capa adventicia es mucho más delgadita esto que está aquí es un filete un filete nervioso vemos que la capa la capa íntima en esta forma como en estas indentaciones en las cuales se va a hacer un reconocimiento muy viable y muy factible de estas células que son las células epiteliales planas simples o sea las células endoteliales llamadas en este sitio donde además ese límite que aquí no está muy bien determinado pero donde está la lámina elástica interna y la lámina elástica externa y los vasos sanguíneos venosos no se determinan y obviamente que la capa muscular es supremamente gruesa del vaso sanguíneo arterial versus con respecto al vaso sanguíneo de tipo venoso es claro más o menos el concepto que tenemos aquí de las diferencias que existen y que ya los hemos mencionado en diferentes momentos de los vasos sanguíneos de tipo arterial y los vasos sanguíneos de tipo venoso cada uno con unas características especiales entre ellos mismos y la significancia pues entre unos con otros está esto que ya mencionado que llaman los vasos y los vasos son los que se encargan de abastecer inútil las paredes de las venas y las arterias y me refiero a esto resulta que en este vaso sanguíneo arterial estas fibras de acá ¿sí? hay que interrumpirlo ¿le parece bien si terminamos 15 o 10 minuticos antes como para pararnos un momentico y arrancar la otra clase sí, claro sí, doctor gracias sí, sí, perfecto me demoro 5 minutos más ya había pensado como en algo de eso sí, por supuesto y gracias por recordar entonces esos vasos vasos son los vasos que van a llevar que van a atravesar la pared del vaso sanguíneo y van a llevar el oxígeno y van a desechar lo que son los productos metabólicos pero hay unas diferencias resulta que como el vaso sanguíneo arterial está transportando sangre oxigenada por difusión es muy factible que entre algo algo no que entre oxígeno hasta un tercio del espesor del vaso sanguíneo y los otros dos tercios lo hace a través de los vasos vasón con eso quiere decir que los vasos vasón solamente llegan hasta dos tercios del vaso sanguíneo el resto en este sitio no hay nos llega a alcanzar como la longitud del vaso porque por difusión esto le pasa oxígeno a diferencia que como las venas están transportando sangre no oxigenada los vasos vasón atraviesan toda la pared o sea hasta la capa íntima si me queda claro el concepto cierto atraviesan toda la capa íntima porque se requiere el oxígeno en toda la pared es por esa la diferencia entonces son vasos sanguíneos que se encuentran en la capa adventicia y que la función es abastecer y nutrir la pared del vaso sanguíneo hay una serie de tipos de vaso vasón se llama el vaso vasón de tipo internae en el cual ellos surgen directamente de la luz principal de la arteria para luego ramificarse dentro de la pared del vaso y aquí lo vemos un vaso sanguíneo arterial aquí de la luz del vaso sanguíneo sale esta estructura y él se ramifica dentro de la luz del vaso sanguíneo está el vaso vasón externae el cual se origina en la arteria principal y luego se meten dentro de la pared del vaso sanguíneo para generar este fenómeno de irrigación y vemos que aquí solamente suponiendo que es un vaso sanguíneo arterial solamente llegan hasta acá no atraviesan toda la pared y está el vaso vaso venarum que se emergen del interior del vaso sanguíneo del vaso sanguíneo arterial perdón aquí del vaso sanguíneo arterial y luego drenan en la luz del vaso sanguíneo venoso que le corresponde bueno yo creo 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 considero y digo que yo creo que hasta aquí podría ser entonces mañana nos vemos cierto nos vemos mañana a las 2 de la tarde si y comentarios comentarios y todos los 3 comentarios de la clase que hacemos que quitamos que ponemos etcétera etcétera doctor este paquete de diapositivas usted no las comparte o como este sí pero a mí me falta revisar el de el que me entregaron hoy yo lo reviso el de vasos sanguíneos y hago los ajustes si es necesario y ya se los comparto a ustedes claro que sí listo doctor gracias daniel felipe o daniel cuéntame doctor comentarios que le quitamos que le ponemos que hacemos no estuvo bien doctor sin embargo sería chévere traer un poquito más de imágenes con cortes histológicos así reales que solo pudimos ver como 3 ya de resto está bien perfecto claro que sí mayerly mayerly sí doctor mayerly comentarios que quitamos que ponemos más despacio más rápido no se habla tanto no lo mismo de mi compañero como más láminas histológicas en donde podemos ver los cortes o sea más o más identificarlos más bueno nada más no nada diani alexandra no doctor la clase estuvo bien ¿qué es lo que dice? sí la recomendación pues que es de mis compañeras de los cortes histológicos esteban queda ahí entre dichos y si ustedes consideran pues otro horario seguimos los viernes después me hace el comentario entonces nos vemos muchachos mañana a las dos ¿sí? doctor bueno sí dígame esperamos entonces pues las correcciones o los los comentarios que tengan yo la reviso yo la reviso esta noche y les hago comentarios en su momento ¿sí? yo se las devuelvo muchas gracias oye Juan Miguel está allá eso se fue de una vez doctor buenas tardes Claudia sí doctor sino que es que nosotros en el grupo que sigue queremos hablar con usted para para ir adelante a un trabajo bueno listo entonces quedémonos un momentito claro que sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias